Este es un programa que lo viene trabajando muy bien la licenciada Uyud, acá del equipo de la Dirección Social, y junto a los jóvenes Javier Giralde y Nico, lo venían trabajando en la costa, ahora se va a aplicar acá en Vidal, en Pirani, en Viboratá, creo que es un programa muy interesante del Gobierno Nacional que permite la inclusión de personas con capacidades diferentes en un ámbito laboral que es muy importante para ellos y muy importante también para nosotros aprovechar estos programas que nos da el Gobierno Nacional para que la gente los pueda utilizar de la mejor manera. ¿Esto un poco para callar un poco la crítica de la gente que dice que será solamente subsidios? No, nosotros al contrario, vivimos pensando en que de qué manera podemos solucionar los temas laborales, por eso cada vez, por eso la infraestructura de la costa, la ruta, el polideportivo, ahora tiene que haber siempre inversión privada, de hecho lo hay, el Estado cumple un rol de promotor, de articulador de políticas públicas, pero nosotros no podemos inventar lo que no tenemos, somos promotores de generar políticas públicas y por eso vamos a seguir trabajando por el tema del parque industrial y antes de que termine mi gestión, por lo menos tener la posibilidad de que el parque industrial esté en algún lugar del Partido Mar Chiquita. Usted dijo que también va a haber casa, justamente inauguración. Sí, yo hacía recién referencia, no sé si lo tomaron ustedes con las imágenes, aprovechando que ustedes salen en los medios hoy en Pirán, acá en Vidal y en Viboratá, el lunes vamos a arrancar diciembre con mucha actividad de viviendas porque se van a empezar a entregar las viviendas del plan plurianual que estamos ejecutando con el Gobierno Nacional y de las 140 que estamos en ejecución acá en Vidal, el lunes a las 5 de la tarde con la presencia del jefe de gabinete de ministros, licenciado Jorge Capitanich y autoridades del Instituto de la Vivienda Nacional y Provincial también, se van a hacer entregas acá en el mismo barrio, en la calle Intendente Lasalde y Pedro Mastrilli, las primeras 40 de las 140 que estamos ejecutando en Vidal, el día lunes 5 de la tarde entonces entregamos 40 en Vidal y yo decía recién, aprovechando que ustedes son un medio muy piranero, que el día 15 vamos a estar en Pirán, en el barrio también entregando las 24 casas de este plan que también tiene Pirán. ¿Se ha confirmado la presencia del Capitanich? Sí, está en la agenda, nos han confirmado, si no hay cambio de último momento, que en el helicóptero estaría llegando a las 5 de la tarde ahí en el polideportivo, han pedido el lugar y todo y se trasladaría inmediatamente al barrio, haríamos un acto corto con los 40 adjudicatarios y bueno, es un día de fiesta para nosotros, es un honor que vengan funcionarios nacionales y fundamentalmente que la gente que llegue a Navidad, sea con la solución de su tema habitacional.